Innovar 2022, la mayor feria agropecuaria del país, regresó tras la pausa que impuso la pandemia del coronavirus, cargada de novedades para el sector productivo, con charlas técnicas, dinámicas, maquinarias, implementos y tecnología de punta. Una de las empresas que marcó presencia este año fue Bioinsumos del Paraguay, presentando los productos a base de la planta del NIN. Bioinsumos del Paraguay es una empresa dedicada a ofrecer soluciones de control orgánico a la agricultura y ganadería, con productos derivados del árbol de NIN. Nosotros vemos la necesidad de incorporar productos que sean amigables con el medio ambiente y para la salud del hombre. Hay muchos mercados que son ahora realmente exigentes en cuanto a eso, entonces por eso vemos la oportunidad de ofrecerle al productor una alternativa que no sea solamente químicos. El NIN es una planta, entonces lo que se obtiene es del aceite, de las semillas se obtiene el aceite y por otro lado se obtiene la torta. El aceite tiene uso en ganadería y también en agricultura. En agricultura se usa como insecticida, fungicida, nematicida y también tiene propiedades para abono foliar. Y en ganadería se usa para control de garrapatas y mosca del cuerno, muy eficaz. También está la parte, por un lado se hace la decocción de la semilla que sale el aceite, por el otro lado la torta y la torta se utiliza como antiparasitario interno. Es una fuente de proteína, tiene 40% de proteína. Se mezcla con la sal un kilo de torta, el 100 kilos de sal y sirve para desparasitar internamente y también como una fuente de proteína y para darle ganas de comer al animal, le abre el apetito. Y es una novedad porque el productor de cultivo extensivo está acostumbrado a otro tipo de productos, sin embargo vemos también un interés del productor de buscar productos más saludables. Aparte que hay una presión también de grupos ambientalistas que buscan que la producción sea más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Y bueno, en ese sentido vemos que hay una preocupación también del productor en buscar soluciones para eso. Cabe destacar que Bioinsumos del Paraguay también participó con mucho éxito de la última edición de la Feria Ortipar. El Ortipar fue la verdad que una novedad para los productores y fue recibido muy bien nuestro producto. Y el productor hortícola en realidad está muy en contacto con todo lo que son los productos. Entonces busca también que el consumidor final tenga productos más sanos y están muy contentos. Ellos mostraron mucha aceptación. Y también acá en el cultivo extensivo es más difícil, un poco más difícil porque la mentalidad es de que no tienen la mentalidad preventiva. Y estos productos naturales necesitamos que sea preventivo su tratamiento para que sea más eficaz. Pero yo creo que es una cuestión de ir cambiando un poco el chip nada más y se va a ir incorporando también. Doctora, un tema bastante importante. ¿Cómo están saliendo ustedes al mercado? ¿En qué presentaciones? La gente interesada, ¿cómo lo hace para conseguir los productos? Bueno, nosotros tenemos presentación a partir de 250 ml para los que tienen pequeñas huertas o jardines. Tenemos presentación de un litro para los que tienen ya un poquitito más grande. Y a partir de bidones de 5 litros y 20 litros para aquellos que tienen cultivos extensivos ya. ¿Cuál sería la dosificación? Es muy poco. Es muy poco lo que se usa, 2,5 ml a 3 por litro de agua. Una mochila de 20 lleva 60 ml. Y por ejemplo, para una hectárea se usa 300 ml. O sea, es muy poca la dosis que se utiliza y el costo es bastante bajo, ¿verdad? Un litro está costando 20 dólares, 140 mil guaraníes, que se diluye totalmente al generar una rentabilidad grande para el productor. ¿Contacto para que la gente se comunique con ustedes? Sí, tenemos nuestras páginas de Facebook, Instagram, también nuestra página web, bieninsumos.com.pi y le esperamos ahí. La encargada comercial de la empresa, la doctora Lorena Vázquez, señaló que actualmente los productos ya se pueden encontrar en todo el país y están trabajando con agricultura en general, desde producción de granos, horticultura, jardinería, asimismo con la producción pecuaria.